¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de Neville en Casa. Oigan, pues hoy voy a hacer la limpieza. Este, ya vieron el título, o sea, ya regresamos de las vacaciones, ya todo. Ya Santi ya entró a la escuela y bueno, ahora nos toca, bueno, me toca hacer limpieza. En mi cocina tengo un tiradeo, tengo bien sucio, así que voy a hacer limpieza en los muebles, ahí en el refri también. Y bueno, que ya, este, tengo bien sucio, ahora pasé a comprar unas cosas. Y oigan, está carísimo el tomate y el jitomate, 40 pesos. La cebolla está a 44. Compré una cebolla, literal una, así que la voy a así, a pedacitos, o sea, está bien caro. Este, pero sí, oigan, tomate también compré poquito y tomate no compré porque ahí tenía unos 4 y yo dije, con esos ahorita. Pero sí está carísimo todo, ¿no? O sea, que cuánto, en cuánto están allá por donde ustedes viven aquí, por lo menos sí, sí está caro, la verdad. Y luego ni está tan, tan bonito, pero, pero bueno, entonces, este, me voy a poner a limpiar. Ustedes me van a acompañar, vean todo el desastre que tengo, allá tengo cosas, tengo todo tirado. Y ya quiero también dejar ahí limpio y todo para poner ya todos los, los toppers y todo eso de temo, lo que ya ustedes vieron en el video, para poner, este, ahí, algunas cosas, especies, todo eso ustedes ya lo verán. Pero eso yo creo que será en otro video. Pero hoy vamos a hacer la limpieza y ustedes me van a acompañar. Me voy a poner mi mandil, el que ya vieron ahí en el, en el video, o en los videos, sí, en el video, el de temo. Bueno, cuando lavo los trastes no me lo pongo porque no me gusta, no quiero que se haga feo, así que, no me lo pongo. Pero ahorita vamos a hacer limpieza aquí adentro, así que, ahorita, sí. Ahorita, sí. Ay, espérate. Listo. Así, y ya me lo amarro aquí atrás. Y ahora sí estamos listas para comenzar. Estamos listas. Miren, le voy a dar una limpiada. Le voy a dar una limpiada acá, que porque aquí por la ventana entra mucho polvo, entonces está ya sucio. Y voy a acomodar todos los trastes de aquí. Voy a quitar todas las botellas porque tenemos demasiadas botellas y nada más ahí como que quitan espacio. Les voy a buscar un lugar para ponerlas. Entonces vamos a acomodar esto. Vamos a comenzar por esto y después vamos a ir con ese mueble. Y bueno, pues ya de ahí con todo lo demás. Y bueno, pues ya de ahí con todo lo demás. Y bueno, pues ya de ahí. Decidimos. ah 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 oigan pues ya terminé de limpiar aquí o de acomodar bueno limpiar y acomodar ya se ve más ordenado como estaba hace rato y ahora vamos con ese mueble vamos a limpiarlo y a escombrarlo porque está lleno de cosas y bueno y 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 Oigan, miren Tengo aquí mis vasos Y mis platos Tienen polvo Pero ahorita nada más Voy a limpiar lo que es aquí Ya estoy aquí limpiando Ya quedó limpio porque aquí había una mancha Este, porque ven De aquí, aquí tengo tepache Entonces A veces cuando servimos Luego se escurre, entonces había una mancha Mis vasos están Pues se ven Como sucios Pero es pues de la grasa Entonces ahorita los voy a poner así Pero mañana Los voy a lavar porque No me gusta No me gusta como se ven así, no los quiero dejar así Pero ahorita pues ya es tarde Y pues este por el tiempo Así los voy a dejar y mañana Mañana si Los voy a Les voy a dar una lavada Lo que es este Los vasos Y los platos también A pesar de que esos casi no lo cuemos Pero este Les voy a dar también una lavada Ahorita por el momento Pues así se va a quedar Este y ya mañana Este Yo creo que lo verán en otro video Cuando yo lave los platos Para que aquí también pues quede limpio Y pues sí Así Entonces porque aquí como está la ventana Vean Está la ventana Entonces entra muchísimo polvo Así que aquí sí Seguido tengo que estar Limpiando todo Lavando todo Vean Tengo aquí todo un tiradero Pero Bueno vamos a seguirle Miren por eso me van a servir Todo lo que pedimos en Temu Para ver Es que vean Tengo muchas cosas así Fuera de bolsitas Este es bicarbonato Este es grenetina Y acá pues tengo más cosas Chile en polvo Entonces Si los vamos a ocupar Los vamos a ocupar Este Ahorita por el momento Voy a poner esto acá Pero Este también pienso O sea Buscarles aquí un espacio Para ponerlos Ya quité todo lo que iba Ya Ya también voy a poner cosas O más bien voy a quitar cosas Que ya no tienen Como este por ejemplo Vean este bote Ya no tiene Ya lo voy a quitar Y aquí tenía avena Pero como pues Ya vamos a ponerle Las cosas de Temu Entonces Este también ya no lo voy a poner Este también lo voy a cambiar Pues para que se vea más bonito Este pues algunas cosas Este también Aquí tengo azúcar Pero igual también este Este lo vamos a cambiar Pero bueno Vean Ya terminé De limpiar aquí De este lado Bueno o sea Limpié aquí Y vean Lo que estoy viendo Es de que En estos Este y este Se está haciendo Como feo Como que Es oxidado Porque En estos de aquí Y en estos de aquí No tienen así Ni este Vean No tiene así Entonces lo que estoy pensando Es que voy a comprar Yo creo papel tapiz O algo Para Para ponerle Y que ya no se haga más feo Que no se vaya Que no se siga oxidando Porque como que No sé No me gusta Se ve feo Vean Ahí abajo también Nada más Es donde más Está así Porque en las demás En esto nada más Como un poquito aquí Vean Porque Así no No es sucio Es como tantito Como de oxidado Pero todo lo demás No Ni en la parte de arriba Les digo Entonces voy a comprar Papel tapiz Y este Y le voy a poner Ahí y aquí Pero eso yo creo Que ya será después Pues Oigan pues ya se nos hizo de noche Porque ya empecé tarde Como vieron Y este Y pues tuve que parar Porque tenía que hacer la comida Porque no habíamos comido Y ya era tarde Entonces este Hice la comida Y Pues comimos Y ya este Dejé limpio Y ya lo que les enseñé Que fue abajo en los trastes Fue arriba en la barra En 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 los estantes Esos que tengo de metal Y Donde está aquí la despensa Este Ahorita les voy a enseñar Un poquito Aún me falta todavía Este Voy a lavar la estufa Pero bueno Eso ya va a ser mañana Voy a lavar la estufa Y voy a limpiar el refri Por dentro Y por fuera Porque también está Quíjole Está súper súper Este Sucio también Entonces Eso lo voy a hacer ahorita No Perdón Mañana Entonces Eso ustedes lo van a hacer Haber puesto en otro video Y pues yo creo que Hasta aquí voy a dejar Este video Espero que les haya gustado Ah Oigan Este Quiero platicarles Algo que Estoy Bueno Que apenas Estamos empezando Mi esposo y yo De nuevo Porque Nosotros ya lo hacíamos antes Cuando vivíamos en Morelos Lo hacíamos Y nos funcionaba Súper bien Es un método De Como de ahorro De administrar Y se los voy a enseñar Yo vi en internet O he visto muchos En tiktok Que tienen su Es método de ahorro O de administrar Su Su libreta Para De ahorros Y está muy bonita La verdad A mí me gusta Y yo la quiero Quiero comprármela Pero Antes de comprármela Pues yo necesito Ahorrar para comprármela Sé que no está Muy cara Bueno Cuesta como Alrededor de 200 pesos No está muy cara Pero La verdad es que Pues no es algo Que diga ahorita Ah Pues Lo necesito ya Entonces Como no lo necesito ya Lo puedo hacer ahorita Por el momento Como yo lo hacía antes A ver si se lo voy a enseñar Este De esta manera Que es en sobres Y ya cuando Pues yo voy a ahorrar Para comprarla Entonces ya Este Pues Pues ya la compraré Mientras Este Iba a comprar sobres Pero dije Eso es gastar Así que no Así que Tenía unas hojas ahí Que Ya para reciclar O sea Hojas que nosotros A veces ocupan mis hijos Para las áreas Y luego ya no se ocupan Entonces las reciclamos Y así que Estas las hice así Mira Están recicladas Vean Aquí tienen cosas Así que las reciclé Y les voy a enseñar Vean Estas son algunas Y yo quiero agregar algunas Pero pues eso ya será después Este Bueno Aquí está Salió primero la de recreación Que hicimos esta Pues para No sé Que en algún momento No sé Que en unos taquitos O algo Que vamos por un helado O algo así Sé que hicimos esta De recreación Hicimos esta Pues para hacer los pagos De De Megacable Pues del internet Y eso Para pagar La luz Este Esta es Pues de mi gasto El que me da mi esposo Pues la comida y todo Para las croquetas Del perro Para los dientes Para el tratamiento De ortodoncia De Ivi Pues el agua Y pues Copel Y quiero agregar Les digo algunos Quiero agregar Este Pero pues ya será Con el tiempo Ahorita por Por el momento Tenemos estas Y Yo lo hago De la siguiente manera Por ejemplo Ya ven que la luz La pagamos aquí Cada dos meses Entonces Si a mi esposo Le pagan Por quincena Entonces Antes de llegar A la A la cuarta quincena Este Pues nosotros Tenemos tres quincenas Antes Supongamos Para el día De pagar la luz Entonces Por lo regular A nosotros La luz nos llega Como de 350 Más o menos De 350 Entonces Esos 350 Los divido en tres Entonces Más o menos Este A la quincena Yo le voy a ir poniendo Aquí tiene Ahí tiene 120 pesos Yo le puse 120 Porque es como Como más o menos O sea En tres quincenas Eso Son 360 Y para que La cuarta quincena Este Ya es cuando va a tocar Pagar La luz Y esa quincena Se ponen otra vez 120 Para que Cuando Hagan de cuenta Hagan de cuenta Perdón Si a comparación De que Hoy Este Tocó pago Pero este pago Nos toca Pagar el agua La luz Y el internet Entonces se nos juntó Y entonces Esos pagos Se tienen que hacer Sí o sí Entonces Y así mejor Para no sentirlo Tan pesado Nosotros lo hacemos De esta manera Lo vamos a empezar a hacer Porque les digo Ya lo hacíamos antes Pero lo dejamos de hacer Y nos funcionó perfecto A mi esposo Cuando trabajaba Lo hacíamos cuando Trabajaba en Morelos Y mi esposo Pues Le pagaban poco Y tenemos gastos También Y teníamos Este Siempre O sea Siempre teníamos Para la luz Para el agua Para el internet Este Para todo O sea Teníamos nuestros pagos Y nos alcanzaba Como para ir a pasear Estos últimos meses Nos descontrolamos Y la verdad Es que no hemos Ni podido ahorrar Nada Pero yo le dije Sabes que Tenemos que hacerlo De nuevo Este Así que tú Me vas a ayudar Vamos a hacerlo Y sí Mi esposo me dijo Sí sabes que sí Este Nos funcionaba muy bien Y lo vamos a hacer Entonces Este Quiero hacerlo Este Y espero que Que me funcione Ahí yo les Este Les enseñaré Les mostraré Después Sí Qué tal Este Nos va Y todo Y pues bueno Les digo que yo quiero Este Agregar aquí todavía Algunas cosas más Pero este Pues esto ya Con el tiempo Pero Pues bueno Este sí Mi método De ahorro Nuestro método De administrar No sé Aquí en la casa Pero bueno Ya no los quiero Este Llenar Con más cosas Entonces Nos vemos Para el próximo Video Espero que Este video Les haya gustado Muchísimo Y recuerden Ya saben Que me ayudó Muchísimo Dándole un like Compartiendo Comentando Y pues Ya saben Este Yo siempre aquí Voy a estar Pues trato de contestarles Todos los mensajes Cuando puedo Y bueno Muchísimas gracias Por todo Por todo Nos vemos Para el próximo video Que Dios me los bendiga Bye Bye Bye